Un vehículo se mueve a una velocidad de 60 km hora en una pista circular de 70 metros de radio. Lo primero que hago es pasar esto 16,66 metros por segundo. Te pide la velocidad angular ¿Y cómo ha hecho la velocidad angular? A ver La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Así que la velocidad angular es la velocidad lineal partido el radio. Y sería Sería 0,238 radianes por segundo. ¿Vale? Lo que te das es radianes. Ahora me pides ¿Qué ángulo ha recorrido los primeros 10 segundos? Bueno ¿Qué hago? ¿Qué ángulo ha recorrido los primeros 10 segundos? El ángulo es el ángulo inicial Más Por el tiempo Entonces el ángulo que recorre Suponiendo que el ángulo inicial es cero Es la velocidad angular Por el radio Que son 16,66 radianes Es una medida de ángulo Y luego me piden ¿Pero qué soy yo? Porque he puesto 70 y ya se me va 23,8 radianes No 2,38 Nada Ni una vuelta Ni media vuelta Y luego te piden la aceleración centrípeta La aceleración centrípeta normal Es la velocidad lineal al cuadrado partido el radio No tiene nada 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 La velocidad lineal 3,97 La velocidad lineal al cuadrado Gracias.